En Caracas, una multitud acompaña a la caravana fúnebre que despide los restos del presidente Hugo Chávez. La presidenta Cristina Fernández, junto a otros mandatarios de la región, participa de la despedida al líder de la revolución bolivariana. El jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina afirmó que la muerte de Chávez constituye una pérdida irreparable para todo el continente. El cuerpo del extinto presidente venezolano será velado en la Academia Militar de Fuerte Tiuna y sepultado el próximo viernes. El vicepresidente, Nicolás Maduro, asumió la presidencia y confirmó que en 30 días convocará elecciones para elegir al sucesor de Chávez. Se reanudó el servicio de la línea A de Subterráneos luego de dos meses sin activa, con vagones nuevos pero menos frecuencias. Siguen las demoras en la 9 de julio por la rotura de un caño de gas por las obras de construcción del nuevo Metrobús de Macri. El defensor del pueblo bonaerense denunció amenazas de cablevisión por exigirle que cumpla con el precio del abono fijado por comercio interior. Lionel Messi aseguró que la Argentina se está haciendo cada vez más fuerte como selección de fútbol.